Bueno gente aquí tenemos la segunda ronda del comentario de este cómodo de Mortal Kombat y entonces podemos ver a OGN Magnet con su fabuloso sexo que siempre hay ahora aquí EAC Perfect Zero con su milena que de verdad es una milena que hay que ver o sea estoy pendiente que tan buena es aquí podemos ver que Magnet recientemente ha cambiado su estilo de usar, de jugar su estilo de jugar con ¿Está perdonado? Ok, perdonad por eso, ahora no, como podemos ver este juego, el match fue interrumpido por EICMAT porque movió el botón de home en script control y no Ahora vamos a comenzar el match verdadero de Reynaldo contra Christian OGN Magnet recientemente ha cambiado a usar al sector humano, aparentemente es más ventajoso para el torneo pero al mismo tiempo tiene que sofrer porque si alguien lo está usando y el otro no, pues está facturado como dicen honestamente si Magnet no se perdió este match, yo voy a perder todo mi respeto por él porque este es un match que él debería conocer ya, ya que yo siempre juego con él y yo uso a Milena los dos jugamos igual pero aparentemente Reynaldo se está comiendo todo Reynaldo tiene hambre mucha mucha hambre ahora vamos a ver si Reynaldo puede sacarle del buche como siempre no 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 nada fijaos aquí, esto ya es productible, poquito a poquito un productil totalmente innecesario porque no es un lugar que también se ha olvidado pero arreglo al revés castigando con el mismo combo, castigando los mismos teleport chips de Milena no lo tiran in X y eso cómicamente es inicia que es safe uu brinco y eso causa un combo gratis 25% brinco a un otro jump de Milena no, otra vez y se la saca del bus haciendo la presión una vez llegado a China se vuelve una bestia totalmente diferente ahora mismo se exige tratando de buscar el espacio otra vez para hacer los pops perfectos de Milena pero no va a eso combo de China un setup bastante bueno otra vez combo de China no la mató pero ya por poco la cogida y esto puede costarle mucho el juego arreglarlo porque Milena una vez se activa y por más cero ajá ese combo de dos hits a misil limpio está bien barato pero vamos a ver si ahora vamos otra vez próxima match a ver si este exilio puede sacarle del bus porque si no Uji en Manis puede ganar esto maniara gritando como aquí podemos ver vamos a ver pero es un macho que poquito a poquito hay que jugarlo con paciencia porque cualquier desespero causa que uno pierde esa cantidad de vida que se quede sin problema vamos a ver vamos a ver buen seto, buen combo, buen combo ahí está todo cerca está muy... uuuh y se lo sitió al final por poco, por poco pero no se quiere dejar, no se está tratando de dejar aquí ahora está mostrando que es el pueblo pero si está la palanca mía, te la están usando aquí lo dejo con bolillo, el bolilloso, el que le va a hacer, que no sea macho lo que falta hola Melissa ahí está mi nena pegando el sombrito de ella aunque yo me acepto tiene la hitbox poquito más grande en la cual es ventaja me pudieron ver que hitbox ese puede cambiar ese en la cual el set de roba no lo hace está mi nena nuevamente y se le pega ahí fue spameándole, spameándole mi nena y... bofetada eh, rompió el teleport ay, ay, ay vuelvo y lo quemas ya mismo, pero ahí fue el coñera nada en la diablo y pata le di ¡Van y buscó a 6! ¡Ea diablo! ¡Mira pa' ya le comió la cabeza en coma! ¡Mira! ¡Le comió la cabeza en coma! ¡Está 1 a 1 hermano! ¡1 a 1! ¡Ela maldita! ¡Vamos a ver cómo va esto ahora! ¡Dominando! ¡Mira! ¡Lo quemó! ¡Seleport! ¡No tiene barra! ¡Sector! Ahora le va a hacer un grau... ¡Pero mira! ¡Ea diablo, le rompió el IV! ¡No va a hacer! Esto lo mantengo de abajo contra el pico. 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 Esto lo mantengo de abajo contra el pico.